Hola que tal amigos, estamos en el otra vez, videos de minecraft Hace tiempo que en nuestro canal de Tegico Rosado no hacemos videos de minecraft Entonces hoy les voy a enseñar un gran video Son varios trucos que para algunas personas que son principiantes en los juegos de minecraft Primero que nada, el primero que les voy a mostrar es ¿Cómo duplicar los animales en el mundo creativo? Primero se van al inventario y agarran un generador de cualquier animal como el que quieran Acá, ese agarro de oveja Ponen una oveja acá, ya saben que con este huevito pueden generar una oveja Bueno, con esto Si dejamos con clic derecho todo el tiempo, se duplican como locas Se duplican varias ovejas bebés Y cuando se duplican un montón, comienzan a perseguir a la primera mami que estuvo generada Es un ejemplo, por ejemplo, acá ponemos una mamá oveja y duplicamos los bebés Duplicamos todos los bebés con el clic derecho por mucho tiempo Y así todas se acercan a sus mamis Como hoy fue el día, como ayer fue el día de la madre Acá les decimos, bueno mejor antihier Pero les decimos aquí que esta, esta oveja, estas ovejas son un poco objetonas Y les podemos generar otros animales, por ejemplo, cualquier mob que este en minecraft También podemos probar con cerdos Que, por ejemplo, así les dejamos Y se generan todos los baby cerdos Y todos acercándose a sus mamis Es decir, a la mamá Bueno, así terminaron el mundo Bueno, adiós Bueno, vamos a ver